Señor Secretario, siguiente punto del orden del día. Enseguida, señora Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el siguiente. Conocer y resolver sobre el informe de primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de servicio público. Con su autorización, señora Presidenta, procedo a leer el informe. Quito, 26 de septiembre de 2018. Oficio 1238 LDA AN 18. Señor Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidente de la Asamblea Nacional, presente en su despacho. Con un cordial saludo me dirijo a usted y a la vez me permito manifestar que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 de la ley orgánica de la función legislativa, adjunto al presente el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de servicio público. Consecuencia de la unificación del proyecto de reforma a la ley orgánica de servicio público para simplificar el proceso de cumplimiento de la consulta popular efectuado el 19 de febrero de 2017. Calificado mediante resolución CAL 2017-2019-331 de 7 de mayo de 2018. Y el proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de servicio público calificado mediante resolución CAL 2017-2019-431 de 26 de julio de 2018. A fin de que se continúe con el tratamiento previsto en la constitución de la ley. Lo que me permito comunicar para los fines pertinentes, atentamente asambleísta Liliana Durán. 1. Objeto del informe. El presente informe recoge el análisis y unificación de los proyectos de reforma a la ley orgánica de servicio público para simplificar el proceso de cumplimiento de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017 y de la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de servicio público presentados por la asambleísta Norma Vallejo Jaramillo y el asambleísta Bayron Valle Pinargote, respectivamente, así como los argumentos expuestos y la resolución adoptada por la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social para poner a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en primer debate. 2. Antecedentes. La asambleísta Norma Vallejo Jaramillo, mediante oficio número NBJAN 2018 0178, de 13 de marzo de 2018, ingresado en esta Asamblea Nacional con trámite 320828, presenta el proyecto de reforma a la ley orgánica de servicio público para simplificar el proceso de cumplimiento de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017. El asambleísta Bayron Valle Pinargote, mediante oficio número 45BBAN 2018, de 3 de julio de 2018, ingresado a esta Asamblea Nacional con trámite número 333083, presenta el proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de servicio público. Mediante resolución CAL 2017-2019-331, de fecha 7 de mayo de 2018, el Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de reforma a la ley orgánica de servicio público para simplificar el proceso de cumplimiento de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017, remitiéndolo para su tratamiento legislativo pertinente a la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social y para que lo unifique con los proyectos que sobre la misma materia se encuentran tratando la Comisión. Mediante resolución CAL 2017-2019-431, de fecha 26 de julio de 2018, el Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de servicio público, remitiéndolo para su tratamiento legislativo pertinente a la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social y para que lo unifique con los proyectos que sobre la misma materia se encuentran tratando la Comisión. Mediante memorando número SAN 2017-2019-1835, de fecha 11 de mayo de 2018, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, María Belén Rocha Díaz, remite a la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social el proyecto de reforma a la ley orgánica de servicio público para simplificar el proceso de cumplimiento de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017. Mediante memorando número SAN 2017-2019-2867, de fecha 2 de agosto de 2018, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, María Belén Rocha, remite a la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social el proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de servicio público. La Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, en sesión número 90, CEPDTSS 2018, de 19 de septiembre de 2018, resuelve aprobar la unificación de los proyectos de reforma a la ley orgánica de servicio público para simplificar el proceso de cumplimiento de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017 y de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de servicio público presentados por la asambleísta Norma Vallejo Jaramillo y el asambleísta Bayron Valle Pinargote, respectivamente, por tratarse de la misma materia. Tres comparecencias de intervenciones referidas al tratamiento legislativo de la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de servicio público. 3.1. La Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, en sesión número 75, CEPDTSS 2018, de fecha 30 de mayo de 2018, abocó conocimiento e inició el tratamiento del proyecto de reforma a la ley orgánica de servicio público para simplificar el proceso de cumplimiento de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017 con la comparecencia de la proponente asambleísta Norma Vallejo Jaramillo, que en lo principal indicó que el 19 de febrero de 2017 el pueblo ecuatoriano aprobó en las urnas que quien posea cuentas o capitales en bienes de paraísos fiscales no pueda ser servidor público, razón por la que la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017 se dispuso a la presentación de una declaración juramentada sobre esta particularidad. Lamentablemente, esto significó un viacrucis para los servidores públicos quienes tuvieron que incurrir en gastos en las notarías del país y distraer tiempo de sus labores para realizar el trámite respectivo. La propuesta consiste en que los funcionarios pertenecientes al denominado jerárquico superior, cuando sea el caso, sean quienes realicen esta declaratoria en el formulario que la Contraloría General del Estado tiene para el efecto en su página electrónica. En la misma sesión, el asambleísta Roberto Gómez, integrante de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, manifestó en lo principal, en relación a lo expuesto por el asambleísta proponente, que ser candidato a un cargo de elección popular no es lo mismo que ser en efecto un funcionario que desempeñe un cargo público, puesto que la consulta popular se refiere a este último caso, y que sería mejor que todos los servidores públicos, sin excepción, hicieran dicha declaración, pero en el formulario de la Contraloría General del Estado. En esta sesión se contó con la presencia de la señora Rosalena Guerrero en calidad de asambleísta por un día, quien dijo, compañera Presidenta, le agradecemos porque usted, desde que ha estado en esta comisión, ha dado la importancia de dar la palabra y la intervención a las organizaciones de los trabajadores y de la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo con el razonamiento del asambleísta Roberto Gómez porque es así, ese es el espíritu de quienes han participado para ser asambleístas. Es necesario hacer esto para evitar los problemas porque hay muchos asambleístas que solo tienen una casa y cuando salen tienen tres o cuatro casas. Y no solo los asambleístas, sino los ministros y los gerentes. Yo estoy de acuerdo con el razonamiento del asambleísta. Eso es. Gracias. 3.2. La Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, en sesión número 81, CEPDTSS 2018, de fecha 1 de agosto de 2018, continuó con el tratamiento legislativo pertinente del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público para simplificar el proceso de cumplimiento de la Consulta Popular, efectuada el 19 de febrero de 2017, con la comparecencia de los siguientes ciudadanos con la finalidad de que realicen sus pronunciamientos y criterios sobre el mencionado proyecto de ley. Síntesis de comparecencias ciudadanas. Sesión número 81, CEPDTSS 2018, de fecha 1 de agosto de 2018. Se junta un cuadro con la primera columna que dice Ciudadanos, la segunda intervención. Ciudadanos, señor José Villavicencio, representante del Frente Unitario de Trabajadores. El pueblo ecuatoriano votó a favor de la consulta popular y sobre todo en el tema en el que se controla el tema de los paraísos fiscales. Segundo, frente a ello, genera una mala interpretación o un malentendido de casi la mayoría de instituciones del Estado. Digo porque esto luego de eso se estableció en articulado un acuerdo ministerial que todos los trabajadores del sector público deberían hacer nuevamente la declaración juramentada, cuando eso no tenía que haberse dado. Sin embargo, se dio con el punto adicional de que si no lo hacían, automáticamente quedaban desvinculados de su trabajo. Esa era la amenaza de casi todas las instituciones y los trabajadores preocupados lo hicieron. La mayoría, no todos, pero la mayoría. Después salieron las declaraciones, los documentos. La pregunta es, ¿devolvieron al trabajador los recursos? No, no se devolvió y se afectó. Esto pasó y por eso no nos parece importante que se reforme y se aumente el literal G del artículo 5 del ALOCEP. Ese es el planteamiento que se está haciendo, pero nosotros nos preguntamos por qué el trabajador tiene que hacer una declaración juramentada y disculpen la expresión, nosotros decimos, el trabajador que no tiene ni para pagar y que busca un empleo, le están planteando que haga una declaración juramentada y notariada. Eso no es correcto, porque esos son recursos más allá que le van a pagar al notario una parte que le corresponde al Estado. Creemos que no es correcto y así nos parece que es lo correcto. Entonces, que las personas que son de elección popular o van a tener un cargo de elección popular y si lo hagan y también las personas de libre remoción, como le establece la misma propuesta. Eso nos parece que se debe hacer, pero no el trabajador. Él debería ser una juramentación administrativa, si cabe el término, pero no notariado, porque en las condiciones que vive hoy el pueblo ecuatoriano le metemos más la mano al bolsillo. Entonces, a mí me parece que eso no es lo correcto. Me parece que la reforma del aumento en el artículo 5 del ALOCEP debe ir en ese marco conforme lo plasma la propuesta. Solo tengo una inquietud que me parece nos puede aquí ayudar a aclarar este tema, presentar al notario público la declaración patrimonial juramentada, como dice aquí en el proyecto, y entonces no sería ante el notario. Debería ser presentada ante la Contraloría. No sé si es que yo estoy interpretando mal y ahí sí me disculpan. A continuación, se hacen constar las intervenciones del señor Washington Muñoz, representante de la Asociación de Trabajadores Administrativos con Nombramiento Permanente del Ministerio de Salud Pública, del señor Jaime Erciniega, representante de la Confederación Sindical del Ecuador, CSE, que serán incorporadas en el acta conforme manda la norma. En la misma sesión, expusieron sus criterios asambleístas integrantes de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. A continuación, se hace constar una síntesis de comparecencia de los asambleístas y se destaca que se realizó en la sesión 81-CPDT-SS 2018, de fecha 1 de agosto del 2018. Las personas intervinientes fueron la asambleísta Norma Vallejo, la asambleísta Karina Arteaga, la asambleísta Juan Cárdenas, el cuadro con los contenidos se incorporará en el acta respectivo. 3.3. La Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, en sesión número 89-CPDT-SS 2018, de fecha 19 de septiembre de 2018, abocó conocimiento e inició el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público, con la comparecencia del proponente asambleísta Bayron Valle Pinar Gote, quien en lo principal manifestó la propuesta, que específicamente está basada en la consulta popular del 19 de febrero de 2017, en donde la mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos votaron para que todas las personas que aspiran a ser servidores públicos de cualquier naturaleza, sea de elección popular o que aspiren a una carrera, realicen una declaración pública en que expresen no poseer bien o ningún recurso en paraísos fiscales. En la ley para la aplicación de dicha consulta, se dispone que esta declaración pública sea juramentada a través de un notario y obliga a todos los servidores públicos que aspiran a desempeñar la función pública a realizar el respectivo trámite con el consiguiente desembolso económico. La propuesta es que dicha declaración sea realizada en los mismos formularios de la Contraloría General del Estado. Se trata de reformar el artículo 5, literal G, 4, que diría lo siguiente, declaración de no encontrarse incurso en la prohibición constante en la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017. Con esto es claro, no hay para qué estar especificando si es solamente para los que son elegidos por votación popular o si van a ocupar un alto cargo de jerárquico en la empresa, sino que también es para todos los que entran al servicio público. Con respecto a la exposición realizada por la asambleísta proponente, se arreglaron la siguiente intervención por parte de los asambleístas integrantes de la Comisión. Se adjunta un cuadro de síntesis de comparecencias de los asambleístas en donde se constan las declaraciones de los asambleístas Juan Cárdenas, Karina Arteaga, asambleísta Pidad Ollague, asambleísta Bayron Valle. 3.4. La Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, en sesión 090-CPDTSS-2018, de fecha 19 de septiembre de 2018, continuó con el tratamiento del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público para simplificar el proceso de cumplimiento de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017, presentado por la asambleísta Norma Vallejo, quien manifestó que, en acuerdo con el asambleísta Bayron Valle, propone unificar los dos proyectos de ley en el sentido de reformar el artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio Público, literal G, 4, sobre la declaración para que incluya no encontrarse en concurso en la previsión constante de la Ley Orgánica de Servicio Público para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017 y en la disposición transitoria se considera pertinente otorgar un plazo de 30 días a la Contraloría General del Estado para que emite el nuevo formulario. Se solicita, se elabore el borrador del informe para primer debate. Las mociones realizadas por la asambleísta Norma Vallejo se aprueban unánimemente por los integrantes de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social disponiendo la unificación de los proyectos de ley y la elaboración del informe para primer debate. 4. Análisis del proyecto de ley. 4.1. Sobre la obligación de los servidores públicos de presentar declaración patrimonial jurada. El artículo 231 de la Constitución de la República dispone que todos los servidores públicos, sin excepción, al iniciar y finalizar su gestión, así como en los periodos legalmente establecidos, deben presentar una declaración jurada sobre su patrimonio. Artículo 231. 5. Las servidoras y servidores públicos, sin excepción, presentarán al iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una declaración patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos, así como la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias. Quienes incumplan este deber no podrán posesionarse en sus cargos. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional harán una declaración patrimonial adicional de forma previa a la obtención de ascensos y a su retiro. La Contraloría General del Estado examinará y confrontará las declaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de presentación de la declaración al término de las funciones o la inconsistencia no justificada entre las declaraciones hará presumir enriquecimiento ilícito. Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá solicitar declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una función pública. En concordancia, el artículo 229 de la Constitución de la República señala que serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejercen un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Asimismo, el artículo 225 de la Constitución de la República determina que el sector público comprende 1. Los organismos y dependencias de las funciones de ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución a la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. Para el efecto, la Ley Orgánica de Servicio Público señala Artículo 5. Requisitos para el ingreso. Para ingresar al servicio público se requiere g. Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá los siguientes dos puntos. 1. Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias. 2. Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias. 3. Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones previstas en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente. 4. Declaración jurada ante notario pública de no encontrarse incurso en la prohibición constante en la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero del 2017. En concordancia con la Ley para la Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas publicada en el suplemento del Registro Oficial 729 de 8 de abril de 2016 y vigente desde 1 de enero de 2017, en sus artículos 3 y 8 dispone que todos los servidores públicos están obligados a presentar la declaración patrimonial jurada y en caso de los servidores públicos de elección popular deberá la autoridad electoral elegir la constancia de presentación en la Contraloría General del Estado. 4.2. Sobre la validez de la declaración jurada realizada por medios electrónicos y ante autoridad distinta al notario público. El artículo 205 del Código Orgánico General por Procesos COGEP publicado en el suplemento del Registro Oficial 506 de 22 de mayo de 2015 establece que documento público es el autorizado con las solemnidades legales si es otorgado ante notario e incorporado en un protocolo o registro público se llamará escritura pública. Se considerarán también instrumentos públicos los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente. Asimismo, la Ley de Comercio Electrónico, firmas y mensajes de datos publicada en el suplemento del Registro Oficial 557 de 17 de abril de 2002 y su última reforma realizada el 10 de febrero de 2014 en su artículo 2 establece sobre él reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos descritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta ley y su reglamento. El artículo 51 de la mencionada ley dispone que se reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos otorgados, autorizados, expedidos por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente. Instrumentos públicos electrónicos deberán observar los requisitos, formalidades y solemnidades exigidos por la ley y demás normas aplicables. En este mismo sentido, la Ley para la Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas, publicada en el suplemento del Registro Oficial 729 de 8 de abril de 2016 y vigente desde 1 de enero de 2017 en su artículo 14, indica sobre el valor y efectos jurídicos de las declaraciones electrónicas, son documentos públicos siendo el controlor general autoridad competente. 4.3 sobre la aplicación de la consulta popular de 19 de febrero de 2017 El 19 de febrero de 2017 se realizó en el Ecuador una consulta popular en la que se realizó la siguiente pregunta ¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? A dicha pregunta, el 55.12% de los votantes respondieron que sí siendo aceptada mayoritariamente. Para la aplicación de este resultado, la Asamblea Nacional elaboró la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017 publicada en el primer suplemento del Registro Oficial 75 de 8 de septiembre de 2017 En la mencionada ley se incluyó una disposición reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público que indica Cuarta, reformese en la Ley Orgánica de Servicio Público las siguientes disposiciones 1. En el artículo 5, literal G, incluye su literal G4 con el siguiente texto que 4. Declaración jurada ante notario público de no encontrar sin cursos en la prohibición constante en la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017 Con esta disposición se hizo una separación innecesaria de los contenidos de la Declaración Patrimonial Jurada previstos en el artículo 5, literal G de la Ley Orgánica de Servicio Público en el sentido de que la autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias la declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias y la declaración de no encontrar sin curso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones prevista en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente pueden realizarse por medios electrónicos siendo autoridad competente el Contralor General del Estado en tanto que el contenido relacionado a la consulta popular debe realizarse ante notario público Esta división de un mismo acto, tal cual es la Declaración Patrimonial Jurada provoca inconvenientes en quienes ingresan al servicio público en distintas modalidades la eficiencia que debe caracterizar a la Administración Pública de acuerdo al artículo 227 de la Constitución de la República por lo que, considerando los argumentos jurídicos expuestos en los numerales anteriores sobre la validez de las declaraciones electrónicas cabe que este componente de la Declaración Patrimonial Jurada se integre a los demás pudiendo efectuarse por medios electrónicos con los que ya cuenta la Contraloría General del Estado 5. Recomendación En base a los argumentos expuestos la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones constitucionales y legales pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria la Ley Orgánica de Servicio Público 6. Asambleísta Ponente El ponente es el asambleísta Bayron Valle Pinar Gote miembro de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social firman el presente informe los siguientes asambleístas Asambleísta Asambleísta Liliana Durán Asambleísta Juan Cárdenas Asambleísta Bayron Valle Asambleísta Rina Campaín Asambleísta Cristina Reyes Asambleísta Roberto Gómez Asambleísta Samia Tacle Asambleísta Raúl Tello Asambleísta Norma Vallejo Procedo a leer la certificación del Secretario Relator En mi calidad de Secretario Relator de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social certifico que el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público consecuencia de la unificación del Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público para simplificar el proceso de cumplimiento de la consulta popular efectuado el 19 de febrero de 2017 calificado mediante resolución Cal 2017-2019-331 de 7 de mayo de 2018 y el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Servicio Público calificada mediante resolución Cal 2017-2017-431 de 26 de julio de 2018 fue aprobado por unanimidad de las y los asambleístas presentes en la sesión de la Comisión Nº 91 de 26 de septiembre de 2018 con la siguiente votación a favor Liliana Durán Norma Vallejo Juan Cárdenas Bayron Valle Rina Campaín Cristina Reyes Samia Tacle Roberto Gómez Raúl Tello Total 9 En contra Total 0 Abstenciones 0 Blanco 0 Asambleístas Ausentes Julio César Quiñones Ocampo Karina Arteaga Muñoz Alberto Arias Hasta ahí el texto del informe Señora Presidenta